¡Ey! ¿Qué pasa famosos? ¡Eso niñoro! ¡Inés! ¡Obramando sandwichera PS4.5 sin potencia! ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Perdedores! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Aver Yepez que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, Gael Martínez Guzmán que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT y Carlos Mauricio que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora hermanos de Xbox atentos porque en este vídeo os voy a decir que vamos a tener 30 juegos totalmente gratis. Repito, 30 juegos totalmente gratis. Espero que reventéis el botón de like, ¿vale? Porque esta noticia la verdad es que lo merece muchísimo. Y es que atentos porque en solo que me he enterado de esta noticia pues lógicamente he venido corriendo a hacer el vídeo porque sí que es una noticia que a mis hermanos de Xbox les va a hacer muchísima ilusión. Y es que obviamente cuando te dan la oportunidad de poder disfrutar de 30 juegos totalmente gratis pues la verdad ¿a quién no le importa tener de repente 30 juegos en su biblioteca de juegos? Pues a todo el mundo y más cuando todo eso te lo ofrecen totalmente gratis sin tener que pagar ni un solo céntimo, sin tener que pagar ni un solo peso, sin tener que pagar ni un solo dólar. O sea, gratis para ti por ser usuario de Xbox. Y ahora os estaréis preguntando, ¿vale? ¿De The Hater? ¿Cómo vamos a poder disfrutar de esos 30 juegos gratis para nosotros? Pues en este vídeo, ¿vale? Os voy a dar toda la información necesaria para que lo sepáis, ¿vale? Así que primero reventar el botón de like y luego también os voy a pedir que compartáis el vídeo por todas las redes sociales Porque quiero que vosotros difundáis el vídeo así como yo os doy la información a vosotros, a los que están suscritos al canal Pues también quiero que vosotros, ¿vale? Deis esta información por vuestras redes sociales Y que compartáis mis vídeos para que más hermanos de Xbox pues lógicamente se entren de esta noticia La cual pues lógicamente va a hacer felices a muchos hermanos de Xbox Y es que, la verdad, cuando yo me he enterado de esta noticia La cual vamos a poder disfrutar de 30 juegos pues gratis sin tener que pagar absolutamente nada Sin tener que estar suscrito a ningún servicio, ¿vale? Para poder disfrutar de estos 30 juegos gratis No va a hacer falta ni que seáis suscritos del Gold ni tampoco del Xbox Game Pass Ultimate Estos videojuegos los vais a poder disfrutar Todos los hermanos de Xbox Y cuando repito, todos, son todos O sea, sin necesidad de suscripciones activas ni nada Esto realmente es para todos los hermanos de Xbox Por eso la verdad que sinceramente digo Hostia, voy a hacer este vídeo pues para que los hermanos de Xbox entren de esta noticia Porque claro, seguramente hay muchos hermanos de Xbox que si no ven esta noticia, ¿vale? Pues seguramente se quedarían sin poder disfrutar de estos videojuegos Y es que dice así la noticia A partir del 7 de diciembre Recordad El día 7 de diciembre Por tiempo limitado, ¿vale? Esto significa que los juegos no van a estar gratis para siempre Sino que es por un tiempo limitado Vais a poder jugar a más de 35 juegos, ¿vale? De los próximos juegos inéditos En Xbox One y Xbox Series X y Series S Durante el evento de demostración de Winter Game Fest La verdad es que esto es una auténtica pasada El hecho de que los hermanos de Xbox Podamos disfrutar de todos estos videojuegos Totalmente gratis Nada más y nada menos que más de 35 juegos Sinceramente es impresionante Que a partir del día 7 de diciembre Muchos hermanos de Xbox van a poder disfrutar De un montón de juegos totalmente gratis Por tiempo limitado Reventad el botón de like Dejadme en los comentarios que os parece Suscríbete para mucho más Activad la campanita Con todas las notificaciones Disfrutad mucho de estos juegos gratis Y hasta el próximo video hermanos de Xbox Adiós Saludar a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum Oscar Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Ananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogia Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Sari Li Si I G geben G D G D G D D G